¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a preparar un pastel de frutas para navidad. Vamos a utilizar dos tazas de mix de frutas cristalizadas y media taza de cerezas, yo las piqué en cuatro, les escurrí el almíbar y vamos ahora a poner las cerezas junto con el mix de frutas y les vamos a agregar una taza de brandy. Voy a dejar macerar por aproximadamente dos horas, pero yo les recomiendo que esto lo hagan por la noche, así dejan macerar la fruta toda la noche y la pueden utilizar al siguiente día. En la batidora vamos a poner 150 gramos de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y una taza de azúcar mascabado. Vamos a cremar la mantequilla junto con el azúcar. Ahora vamos a agregar cuatro piezas de huevo, los iremos agregando de uno por uno, esto sin apagar la batidora. Una vez que se integre el huevo que agregamos, vamos a agregar el otro y así hasta terminar con las cuatro piezas. Voy a apagar la batidora por un momento y voy a despegar del fondo la mantequilla y el azúcar para que se incorporen. Vamos a volver a encender la batidora y voy a agregar dos cucharadas de miel. Es miel de abeja la que voy a utilizar. Ahí estoy agregando la segunda cucharada. Puedo utilizar la miel que ustedes tengan en casa y si no tienen pueden también omitirla. Voy a encender nuevamente para que se incorpore la miel. Aparte en un recipiente vamos a colocar un colador. Vamos a cernir dos tazas de harina de trigo. También en este platito que tengo aquí tenemos una cucharada de canela, media cucharada de jengibre, una pizca de sal, una pizca de clavo molido, un cuarto de cucharita de nuez moscada y una cucharada de polvo para hornear. También vamos a agregar dos cucharadas de cocoa y vamos a continuar cerniendo la harina con todos estos ingredientes. A la mezcla que tenemos en la batidora también le podemos agregar una cucharada de vainilla. Yo ahora voy a agregar la harina, pero voy a bajar un poco la velocidad de nuestra batidora para que no vuele por toda nuestra cocina. Así voy a ir integrando toda la harina a nuestra mezcla. Ya que se ha incorporado toda la harina, nos vamos a apoyar de nuestra espátula para despegar toda la que se haya quedado ahí en las paredes de nuestro recipiente. Y como ven es una mezcla bastante pesada la que nos va a quedar. Vamos ahora a agregar las frutas que habíamos macerado antes. Las vamos a agregar con todo y el brandy. También voy a agregar una taza de higos picados, son higos en almíbar. Y voy a incorporar perfectamente bien. Voy a agregar una taza de nueces picadas. La voy a ir agregando poco a poco, mientras las vamos incorporando. Y pues esta mezcla nosotros la vamos a vaciar en unos moldes para llevar al horno. Puede ser un molde para panqué, para pastel o bien en moldes individuales. Vamos a hornear a 180 centígrados para aproximadamente unos 35 o 40 minutos o bien hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Y yo el horno lo encendí desde que empezamos a preparar nuestra mezcla. Así es como ha quedado nuestro pastel de frutas. Ya lo saqué del horno, lo tuve por 35 minutos. Miren que bonito se ve. Esta es la mitad de la mezcla. A mí me alcanzó para realizar este que es en forma de panqué y también para 12 panquecitos. Ahorita se los voy a enseñar. Este aún está un poquito tibio. Y por acá tenemos los que son los panquecitos. Miren. Miren que bonitos. No se pegan para nada en nuestro papel. Los podemos quitar fácilmente. Y están muy ricos. Miren nada más. Están esponjocitos. Se alcanza a ver la fruta. Lo voy a poner en este platito para partirlo y que vean cómo se ve por adentro. Voy a hacer a un lado nuestro panqué grande y voy a partir este. Aún están, les digo, un poquito tibios. Dejen que se enfríen completamente bien. Y vean. Vean toda la fruta que tienen por adentro. Así que están súper ricos estos panecitos. Huelen deliciosos. Se los recomiendo. Si no quieren macerar la fruta con brandy, pueden hacerlo con jugo de naranja. Y bueno, pues yo este voy a esperar a que se enfríe completamente. Lo voy a poner en papel aluminio. Lo voy a regresar al molde. Lo voy a llevar al refrigerador. Al congelador. Y todos los días vamos a ir envinando nuestro panqué con un poquito de brandy. Hasta navidad. Así que yo espero que esta receta les haya gustado. Que se animen a prepararla. Les va a encantar. Y ya saben, si el video les gustó, no olviden compartirlo. Suscribirse al canal. Dejarnos sus comentarios. Regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. Dejarnos. Dejamos. 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 Dejamos.